Bien. Entonces, ya habíamos hablado de todos estos temas, inclusive ya habíamos hablado en algún momento de esto, pero acá quedó un poco en el tintero el tema del switch, ¿o no? Del tema del switch. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros implementamos una condicional múltiple? Como para poder nosotros nivelarnos en los diferentes conceptos. Ya, miren, si yo quiero utilizar un switch, voy a abrir nuevamente este programa. Inclusive este código se lo voy a pasar ahorita para la plataforma. A ver, lo voy a copiar. Esto lo voy a copiar justamente aquí en la plataforma. Ya, esto lo voy a copiar, ¿qué te parece acá? Ahí como para que lo tengan todos a la mano. Ahí está, ahí está el código. Se ve un poquito mal, pero sería mejor ponerlo en un... Bueno, lo voy a dejar así simplemente para que lo tengan a la mano. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si yo quiero utilizar justamente esta estructura condicional múltiple, llamada switch? Ya, miren. Yo cuando utilizo este tipo de estructura, voy a crearme otro proyecto, otro proyecto nuevo. Me va a quedar otro proyecto. Ya está. Ya está. Ya. Y acá voy a poner using. Ya está. Bien. Voy a guardar acá. Ya. Ya. Entonces, fíjate. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero utilizar switch. Así, ¿eh? Por ejemplo, yo coloco acá que hay su 1. Así, ¿no? Dos. Tres. Cuatro. Supongamos que sean cuatro. Nada más. Ya. El switch tiene case o casa. Así se le dicen casos. ¿Qué cosa es un caso? Una alternativa. Una opción. Acá yo tengo una palabra llamada default. Así, ¿eh? Así sería básicamente la estructura. Ya. ¿Qué es lo que yo hago acá? Este break lo voy a quitar. Así sería. Así sería. Ya. Este valor op. Este valor op que ustedes ven acá. viene a ser los diferentes valores que están acá. Por ejemplo, si yo coloco 1, 2, 3 o 4. Se supone que estos valores o estos valores numéricos son los posibles valores que puede tener OP. Por ejemplo, si yo digo OP que valga 4, y vamos a suponer que en cada case, case 1, case 2, case 4, agarro y coloco un pequeño mensaje. Por ejemplo, que no. Por ejemplo, que diga lunes, martes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ahí está. Acá que diga Día no existente Ya, fíjate Ahí está Esto lo voy a acomodar bastante bien Ahí Ahí ve Ya, lo voy a guardar Ya, voy a compilarlo Y lo voy a ejecutar Acá creo que No, no me salió ningún error Voy a ejecutarlo A ver, se me ve Acá hay una idea de más Ya voy a compilarlo Y lo voy a ejecutar Ya, ya lo ejecuté Ahí lo tengo Fíjate que de frente aparece el jueves O sea, en otras palabras Al tener el valor OP4 Esta variable Te permite buscar Entre las diferentes opciones Quién es el valor 4 O el case 4 Al ejecutarse este de aquí Inmediatamente se imprime lo que está acá dentro Ahora, ¿qué pasaría si este valor OP4 Le pongo El número 4000 Baja el volumen Ya Si yo lo grabo Lo ejecuto Lo compilo primero Y después lo ejecuto ¿Qué dice acá? Día no existente Ya, listo ¿Preguntas sobre esto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda Sobre esto? Creo que eso todavía no lo han hecho ¿No? Pero ¿tienen alguna duda sobre esto? A ver, por ejemplo ¿Qué pasaría Si yo le quito La palabra break? Por ejemplo Borro Acá también lo borro Todo Todos los break borros Todos los casos deberían Por ejemplo Claro Por ejemplo Un caso Si yo le pongo El case 1 Y lo compilo Y lo ejecuto Como tú dices Se ejecutó Todos los casos ¿No? Mira Lunes, martes, miércoles, jueves Inclusive el día no existente ¿Por qué? Porque la palabra reservada Break Los he quitado De cada una de ellas ¿Ven? Ahora nuevamente Lo voy a volver a agregar Si nuevamente Le coloco Uno otra vez Con los Break respectivos ¿Qué es lo que saldría? Lo compilo Y lo ejecuto Fíjate Solamente sale ¿Qué? Lunes Lunes ¿No? O sea El break ¿Para qué sirve? El break Sirve para poder cortar O sea Si se ejecuta este Inmediatamente corta Lo corta Lo corta ¿Corta qué cosa? Lo que posiblemente Lo que posiblemente Se ejecute después Eso es lo que hace el break Inmediatamente lo corta Inmediatamente La estructura termina Para eso sirve el break ¿No? Ahora Sí ¿Y si el valor de OP Si el valor de OP Yo lo pido por Que lo ingresen por teclado ¿También valdría? Claro Si yo por ejemplo Coloco Si yo coloco por ejemplo Así Nos co-siaux Ingrese El día El día De la semana Acá por ejemplo Tú le das un salto de línea Puedes poner así Sí Por ejemplo Lunes Opción 1 Salto de línea Mira Yo puedo hacer esto Martes Salto de línea Eso se llama Salto de línea Miércoles Opción 2 3 Salto de línea Hasta jueves Lo voy a poner Porque Solamente es hasta jueves Puede ser hasta sábado O domingo En este caso Solamente hasta jueves Y 4 Ya yo acá pongo En el En el De él Ya Esto lo voy a acomodar Bien bonito Así Mira Lo voy a acomodar Así Ya está Y acá yo colocaría Así Un salto de línea Falta Miércoles Profe pero Es necesario Que se ponga Esas dos Mayor Por así decirlo Esos rojitos Porque una vez Me acuerdo que yo hice Esa estructura Y sin tener Esos mayores Igual Hacia el salto de línea Ah Yo supongo Que era por este Claro Claro Sí Con ese Pero me refiero También este En las letras azules Lo que se ve en pantalla Sin tener que separarlos Este Por el Dos mayor No No debería Darse dos línea Igual O no Ah ok Ya Ya te entendí Lo que pasa es que Este 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 es un separador No Este es un separador Esto es como decir En Java En Java Esto es como decir más Pero en Java es más Pero en C es así Ahora Si Si a ti Si a ti No te cuadra Este separador Lo puedes colocar A corrido El texto corrido No hay problema No me voy a morir Si ponemos el texto corrido Así Pero claro Con el signo de Así Ajá Deberías Claro que con todos Dentro de la misma Parte de comillas O así O así como lo es ¿No? Así Lo compilas Compilas y ejecutas Claro Así ¿No? Ajá Lo que pasa Lo que pasa es que yo Personalmente Ya me acostumbré A hacerlo así Ah No Claro Es una propiedad Porque Claro Es una Que podría Podría ser De hecho así ¿No? Ajá Corrido Así Así podría haber sido Corrido Corrido Pero corrido Se ve feo Entonces simplemente Agarra Se ve feo Y Si en verdad funcionaba Porque una vez lo intenté Y bueno Si me funcionó Claro Claro Sí Claro En este caso Lo haría de esta forma ¿No? Sí Ya Buena pregunta Buena pregunta Bien Voy a grabarlo Ya bueno Ya salió ¿No? O sea En este caso Ya salió Y ejecutó La llave La comilla Entonces En este caso Yo ya El lunes Profesor El lunes Colocar un pedido Mensaje Avisando En otras palabras Que me diga lo siguiente ¿No? Ingrese La opción Por favor Entonces El buen entendido El que entiende mucho De programación Tiene que pensar En el usuario final Porque Si tú haces una interfaz gráfica Como esta Quizás el usuario final No lo entienda Entonces sería mejor recomendable Que aparezca así como una opción Un menú de opciones Con los días de la semana Y si tú eliges La opción número Por ejemplo La opción número uno Ya se sabe que es el día lunes Si tú le das enter Oye No sale nada Yo le di ente Y no aparece nada A ver un ratito Creo que A ver No apareció Qué raro A ver Ah profe Es que lo tiene este Igualado a uno El op A ver Ya Ok Lo voy a grabar Vamos a ver Seguro A ver Y si Tienes razón Pero este También es algo raro Porque Si tú lo igualas a uno Mira Si tú lo igualas a uno En teoría Ojo Yo te estoy hablando En teoría En teoría Debería salir Mira Si tú ingresas uno Ah no Pero no había salido Hace rato Igual sale Ojo O sea No es que Tú le pongas Igual a uno Y porque Le quitas el uno No es que no salga No En sí Sí debería salir Ah profe Posiblemente No actualizado Ojo A ver Voy a volver a intentarlo Con el cuatro Con el cuatro No es que sea eso O sea Posiblemente No ha compilado Bien seguramente El cuatro Tú dices ¿No? El cuatro Está bien Sí Esa Hay falta Compilación No Que generó Un poco de sorpresa O sea Se supone que Esta es una variable Esta variable En esta línea Vale uno Pero cuando tú Le asignas a cinco La variable cambia De uno a cinco Cuando ya le ingresas Por el teclado acá ¿No? No, no es que sea así ¿No? Pero bueno Ya lo voy a Lo voy a Lo voy a Ahora ¿Qué pasaría Si Por ejemplo ¿No? En vez de que diga Ingrese el día de la semana Este texto de acá Lo voy a cambiar Que diga Realice Las cuatro Operaciones Básicas En vez de que diga Ingrese El día de la semana Yo quiero Cambiarle ya el nombre Y que diga Realice las cuatro Operaciones básicas Lunes ¿A qué nombre Lo cambiaría? Suma Suma Luego Resta Resta Multiplicación Y división Ya Bien Ok Ahí está Miércoles sería acá ¿No? Acá sería Multiplicación Ya Multiplicación Ya Ya La pregunta es ¿Esto sería igual? Sí Porque no cambiaría Igual Tienen que elegir Una opción Ya Yo les pregunto A todos ustedes Ya Si acá dice Sumar Restar Multiplicar Y dividir Ahí Los mensajes que están adentro Serían los mismos Estos que están acá Si hemos cambiado La metodología De cómo debería de ser El ejercicio Utilizando switch Entonces ¿Qué podría hacer acá? En vez de que diga Lunes ¿Qué debería decir? Primero pedir los números A sumar La suma es ¿No? Ya En el otro ¿Qué debería decir? La resta es Claro Lo que acabas de plantear Es correcto ¿No? La resta es Y así sucesivamente Estamos empezando Por partes Ojo Todavía estamos por partes Acá debe decir El producto es ¿No? Ya Y acá debe decir La división es ¿No? Ya está Pero No es solamente Que diga La suma es Creo que ahí Falta algo más ¿Qué faltaría? Los números Y la operación Ingresar los números Puede decir Que ingresen los números Y establecer la operación Claro Exactamente Entonces Yo te recomiendo Y les recomiendo a todos Que justamente A la altura Donde dice IN OP Vamos a proponer Cuántos números Vamos a ingresar ¿Qué le parece Si ingresamos dos números? El número uno Y el número dos ¿O no? Además le voy a proponer Lo siguiente Voy a definir Una serie de variables De salida Por ejemplo Suma Resta Estas son variables De salida Suma Resta Producto Y float Sería ¿Qué? División ¿Estamos? Estas son dos variables De entrada Y estas serían Las variables de salida El número uno Y el número dos ¿Qué te parece Si lo ingresamos Acá adentro? ¿Cómo sería? Así, ¿no? Ingrese Primer número Así Y acá diría SIN Número uno Y acá repetiría Exactamente lo mismo Pero ya con el número dos Así es Profe Una consulta Y si ese mensaje Lo pongo arribita Del caso uno Pero dentro del switch ¿Se repetiría para todos? O quizás Podrías colocar un mensaje Que diga acá Que diga Así como una opción más ¿No? Ingrese Números ¿Opción qué? Uno Así Y acá Acá pondrías Dos Tres Cuatro Y cinco Ahora Si tú crees que esto Para ti no te cuadra Entonces lo quitas ¿No? Y estos dos Que están acá Ya no los colocarías Y los repetirías En cada una de ellas Simplemente Lo pondría justamente aquí Claro Al inicio Te ahorraría líneas Claro Claro Lo colocarías aquí Entonces tú agarras Y dices Ingrese Primer número Y segundo número Inmediatamente Te sale el menú de opciones Para que tú puedas elegir ¿No? Puede ser así Es válido Y Inmediatamente Tú ya lo único Que harías Es que con estas dos Variables Que has ingresado Pruebamente Al menú Cojas cada una De estas variables Pero dentro De sus respectivos Case Case 1 Case 2 ¿No? Simplemente te dedicarías A calcular La suma Números 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 Y esta variable De salida Lo colocarías Justamente acá Ahí está Eso es todo Acá solamente Te dedicarías A poner la resta Resta Y acá Pones la resta Y así sucesivamente Acá también sería ¿Qué? El producto ¿No? Bien Y acá pones el producto Y acá también Acá sí Ya para evitar Ese tema Del casting Como tú dices Ya lo sabemos ¿No? Acá ponemos ¿Qué? División Esa división Que ustedes ven acá Lo colocan acá ¿Cómo sería? Flor ¿No? Números 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 Y acá colocarías ¿Qué? División Perdón Mira ¿Y acá ¿Qué colocarías? ¿Día no existente? No ¿Qué pondrías acá? Opción no válida No Opción no válida Opción no válida Nada más Profe ¿Y en división Al costado de float El Número ¿No debería estar también En paréntesis? Bueno Si quieres ponle Vamos a ver si sale Probemos Ya Probemos No descartamos nada Compilamos Por ejemplo 67 23 Realice las cuatro operaciones Ya Tú quieres poner Dividir ¿No? Pones cuatro Ya Pones acá cuatro Te quitas cuatro Y sale la división Ahí está Ahora ¿Qué pasaría Si tú quisieses Que el programa Se vuelva a ejecutar Sin necesidad De volverlo a ejecutar Manualmente? O sea No es que yo quiera Volverlo a ejecutar Otra vez Y salió ¿No? Otra vez ¿No? Para que esto funcione Otra vez Yo recomiendo Utilizar una estructura Repetitiva Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo ¿No? Un DUI puede ser Como también puede ser Este de acá Miren Puede ser este Por ejemplo Yo puedo colocar acá Acá Un FOR Pero un FOR Con dos Dos Punto y coma Así ¿Qué significa Punto y coma Y punto y coma? Infinito Entonces Esta es la llave De inicio De este FOR Y el FOR ¿A dónde acaba? Acá Ahí ve Acá yo lo he cerrado Y ¿Dónde lo abrí? Acá Y voy a grabar Lo voy a ejecutar Y lo voy a compilar Por ejemplo Que yo digo Ingrese el 45 Y el 90 Por ejemplo Quiero hacer una suma Ingreso la opción 1 Me salió la suma acá ¿No? Pero nuevamente Me está volviendo A pedir ¿Qué? Ingrese ¿Qué? El primer número 78 90 Y nuevamente Me ha vuelto A aparecer ¿Qué? Otra vez El menú Ponte que yo ingrese La opción 3 Me salió El producto 7020 Nuevamente Me dice Ingrese Nuevamente El número Ponte que ingrese El 3 El 12 Y luego el 3 Nuevamente me aparece El menú de opciones Otra vez Ponte que yo quiera Dividir 4 ¿Ve? Pero hay un problema Cuando yo quiera Acabar el programa El programa Nunca va a acabar Nunca va a acabar Realmente Entonces lo que yo Tendría que hacer En esta oportunidad Es Hacer una opción Que Que me diga Justamente como acá Yo podría agregarla Con una opción Que diga ¿Qué? Terminar ¿Qué? Programa ¿No? O simplemente ¿Qué? Salir Acá le colocaría La opción número 5 Salir Grabo Ahorita 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 Si me acuerdo Que me acuerde Había una opción En C Déjame Déjame recordar Porque no Tiempo que no No lo aplico Déjame recordar Si no lo hacemos Con Dubuay Como dice su compañero ¿No? Si no lo cambio A Dubuay Mejor Déjame acordar Si era éxito Creo que era Exicero Me parece Me parece Si no lo cambio A Dubuay Con el Dubuay También lo podemos hacer Ya Ah Creo que me faltó Algo acá A ver Acá faltó Salto de línea ¿No? Ya Y este Ya Así sería Ahí ¿No? Guardo Compilo Ya Ah Mira todo está bien acá A ver Voy a cambiarlo mejor Al exit Me parece Mejor a exit Mejor lo voy a poner Dubuay Mira En vez de utilizar for Yo puedo utilizar Dubuay Por ejemplo yo voy a poner acá Por ejemplo Dubu Como dijo su compañero Le pongo la palabra Dubu Y justamente donde dice La llave de cierre ¿Dónde está la llave de cierre? Acá se abre ¿Y dónde se cierra? ¿En qué parte se cerraba? Creo que es acá ¿No? Arriba Aquí ¿No? Ya creo que acá le pongo un white Ya Y en este white Voy a decir lo siguiente OP Diferente A 5 Así ve Fíjate Le pongo esta Esta condición de acá Diferente Esto significa diferente a 5 ¿Cuándo? ¿Cuándo esto es verdadero? ¿Cuándo esto es verdadero? Cuando esto es verdadero Claro Por ejemplo Si tú ingresas el case 1 1 es diferente a 5 Verdadero Va a dar una vuelta Pero cuando tú ingresas La opción 5 Que viene a ser esta de acá Salir ¿Esta condición es verdadera o falsa? Falsa Claro Va a ser falsa Y inmediatamente el programa termina Entonces justamente Lo voy a ejecutar en este momento A ver ¿Qué ha pasado? A ver Pete Ah ya Me he olvidado de cerrar esto Y ahora sí Lo voy a guardar Y ahora sí Me sigue saliendo error Creo que es por esta llave ¿No? A ver Pete Ah ya ya sé que ha pasado El do way El do way El in-suite debe estar acá Ahí ve ¿Lo ves? Lo hemos mezclado Y ya Y el do way es este Con el de acá Ahora sí Y ahora sí Voy a volverlo a A competir a ejecutar Y ahora sí salió Miren Ingresa el primer número 56 89 Y aparece Dice Ingrese la opción por favor Allá Yo digo por ejemplo 1 Y me sale la suma 145 Pero acá dice Nuevamente me dice Ingrese el primer número 78 34 Nuevamente me aparece el menú Pero ¿Qué pasaría Si ahora yo quiero terminar el programa? Ingreso la opción 5 Y Ah Pero dice Ojo Claro El programa terminó Ojo El programa terminó Pero me salió una palabra Que dice opción no válida O sea ¿Qué tenemos que hacer aquí entonces? Borrar el default No, no es necesario Mira ¿Qué mensaje? Lo que podrías hacer es poner una condicional Que diga que op sea diferente No, igual No, diferente a 5 Ahí Ahí ve Lo guardas Lo compilas Y lo ejecutas Y vamos a hacer la prueba ¿Ya? Ya Ponte que tú sumes Ingresas otro número Y creo que Acá tenía que poner ¿Qué? 5 ¿No? 5 ¿Ve? Y el programa terminó Ya no salió el mensaje ¿No? O sea De esa forma Lo hemos solucionado Ahora Otra solución es cuál Como dices tú Sacarlo ¿No? Ya pues lo sacas Y cuando lo sacas No pasa nada Porque el switch Igual va a funcionar ¿Sí? Ya bueno No, yo no lo voy a sacar Yo lo voy a dejar ahí simplemente ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces el while Se va a seguir corriendo Mientras la condición Sea verdadera ¿No? Sí Sí, sí, sí La condición sea verdadera Es cuando tú Estás ingresando Las opciones Con mucha normalidad Suma Resta División Pero cuando tú Ya pones Salir Que es opción 5 Inmediatamente el while Es falso Inmediatamente ya no va a dar vueltas Ya dejará de dar vueltas Y el programa terminó Automáticamente Ahora Este tipo de ejercicios Habitualmente lo encuentran En los casos Ahora ¿Qué pasaría Si yo ahorita Quiero decir lo siguiente ¿No? ¿Qué pasaría Si yo ahorita Yo propongo Les propongo un ejercicio ¿Qué pasaría Que pasaría Si yo ahorita ¿Qué pasaría Gracias por ver el video